A ver, estoy super mega ultra nervioso, voy a intentar respirar profundamente, pero es que el vídeo que os traigo hoy, mirad, fijaos que acabo de venir de compras, voy con gorra, voy de la calle, voy sin afetar, sin maquillar, fijaos que ni me ha dado tiempo de apartar bien el set, estoy ordenando cosas de maquillaje y de skin care, porque es que merece la pena que el mundo se pare por esta pedazo de noticia. No sé cuál es mejor, si la primera o la segunda, entonces no sé muy bien cómo ordenarosla, creo que la primera voy a sacar caja y la segunda voy a sacar cajas futuras, así que vamos a empezar ya porque es que me estoy poniendo de los nervios. Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí, creo que hoy mi cara de felicidad habla por sí misma. A ver, hijas y hijos de Jcap Makeup, os tengo que comunicar que la cajita de ASOS de diciembre es una pasada, o sea, ¿sabéis cuándo vienen cinco productos normalmente? Y dices, bueno, alguno sí, alguno no. Esta es increíble. Solo hay un producto que no me dice mucho, pero porque no tengo el pelo largo, pero es que los otros cuatro es de esas cajas que te compras tres o cuatro si es que la web te lo permite. ¿Sabéis por dónde voy, no? Productos buenísimos, marcas increíbles, tamaños que no están mal para lo que vale la caja. Volvemos a tener caja de 13,99. Espero que esto, por Dios, se venda en España, si no es que voy a hacer las mil y unas por conseguirla la de UK y es de estas cajas que por favor os pido, yo os lo recordaré al final del vídeo, que si salen y veis que yo no le he avisado en mis historias, que seáis vosotras y vosotros mis avisadores a mí, porque es que la quiero, o sea, la quiero, la necesito. Es una caja que necesito. Es probablemente la mejor caja de ASOS, no de este año 2021, sino de yo, para mí, desde que empecé en el canal y desde que empecé a conocer estas cajas. No me ha venido nada tan bueno jamás. Vamos a verlo. También es verdad que me vengo muy arriba porque los productos que vienen yo soy de usarlos y todos como que se engloban muy en una caja muy yo. Es una caja yeka mica. Vamos allá, ASOS Diciembre. A ver, os digo los productos que vienen, estoy súper tenso, de verdad. De verdad que voy a intentar relajarme porque la gente que me esté viendo nueva está diciendo, ¿qué le pasa a este chico? ¿Qué se toma por las tardes? ¿Qué meriendas? Mi niño. Pues no, soy normal, pero es que esto me altera muchísimo. Y es que lo que os tengo que decir después... Bueno, primero de todo, es una caja, como os he dicho, de cinco productos. Las de ASOS suelen ser de esta cantidad de productos. Nos viene en este formatito chiquitito de 12 libras, pero que en realidad aquí nos cuesta 13,99. A mí me cuesta esos importes porque tengo pagado lo de todo un año de ASOS para que te envíen servicio gratuito porque ya pagué como en su momento 29,99 o algo así. Que al final me sale muy a cuenta porque soy muy consumidor de ASOS y además me llega como a los dos días. Así que perfecto. Ahora estoy contento con ASOS. ¿Qué viene? No sé cuál es el peor producto ni el mejor. Os voy a decir primero el que menos me gusta para así quitárnoslo de encima, que a lo mejor sí que os gusta a la gente que me estáis viendo. Y luego vamos a por la traca final. El primer producto que os comento es uno que se llama High Feeling Stick. A ver, la empresa exactamente. Se llama Easy Lock Easy Lock Hair. Y es el Wonder One Hair Finishing Stick. Que me he puesto a investigar un poco. Os entro imagen por aquí. No os he entrado imagen de la caja para que no veáis los productos. Quería que miráis este vídeo. Así que os lo pongo de uno en uno y luego os enseño la caja entera. Es un producto que por lo que yo pensaba, es una especie de rímel, de máscara de pestañas. Su gupillón es como para rizarte las pestañas. Y yo me imaginaba que, ya que es para el pelo, era como para peinarte los típicos abuelillos que te quedan por aquí. O para limpiar, ¿no? Para el hecho de que los pelos sueltos cuando os hacéis colas o cuando os hacéis recogidos, que quedarán como enganchados en el resto del cabello. Pues no, parece que va mucho más allá porque he encontrado estas imágenes y de repente en las imágenes sale una chica haciéndose lo que os digo, algo parecido a lo de los abuelillos. Pero es que después en otra imagen, miradla aquí por ejemplo, en la imagen de Before se le ve como con el pelo encrespado y en la de After se le ve el pelo perfecto. Que esto es porque se ha pasado el pincel por todo el pelo. Yo no sé este pincel como de grande va a ser, pero según veo la caja, es como si fuera también el tamaño de una máscara de pestañas. Así que quien quiera hacerse esto, si el producto de verdad funciona, tenéis trabajo, ¿por qué pasar eso por todo el pelo? Bueno, no sé yo. Yo lo que quiero hablar es de los siguientes productos. Por ejemplo, el siguiente que nos encontramos por aquí y ya empezamos con los que me gustan, pero es que mirad a donde nos vamos directamente. Nos vamos de lleno a Charlotte Tilbury. Os pongo este porque me gusta, pero el tamaño lo veo un poco pequeño. Es de la empresa Charlotte Tilbury y es el Magic Serum. Nos viene en 3,6 mililitros, que no es un tamaño demasiado grande, pero tampoco es una muestrecita de un mililitro, que esto ha pasado en muchas cajas con muchos productos. Y es un serum. Es el Crystal Elixir, que bueno, de Charlotte Tilbury pues siempre te puedes esperar lo mejor porque es una empresa que es como la diosa del maquillaje prácticamente. El siguiente producto que nos encontramos es de The Ordinary, que es el Salicylic Acital 2% Mask y viene en 50 mililitros. Este producto me gustaría investigarlo porque como The Ordinary tiene tantísimos productos, quiero saber exactamente este para qué se usa. Se puede comprar, por ejemplo, en Druni, que me lo van a decir en español, y dice que es una mascarilla de ácido salicílico. ¿Me puede dar un poquito más de información, por favor? El tamaño de esta mascarilla es de 50, los 50 mililitros es ya de 12 euros, que es lo que nos vale la caja prácticamente. Descripción. Está formulado para atacar el tono medio que las irregularidades de la textura. La fórmula impregnada en carbón y arcillas tiene como objetivo mejorar la apariencia de suavidad y claridad dejando la piel fresca. La estructura del ácido salicílico facilita su lipofilia y miscibilidad con los lípidos ubicados en la superficie de la piel. Es un ingrediente adecuado para eliminar las células muertas de la piel, de la piel grasa y propensas a las imperfecciones, con el fin de revelar una piel más radiante debajo. El carbón y las arcillas son ingredientes reconocidos por sus capacidades de limpieza profunda debido a su porosidad y su gran área de superficie disponible para la absorción. Ayuda a eliminar las impurezas faciales que de otro modo permanecerían en la superficie de la piel y obstruirían los poros. Así que bueno, una mascarilla de Dior Dinary. Dior Dinary siempre es bienvenido a casita, por supuesto. Y vamos con otro producto que es de la empresa Lash, que me encanta esta empresa, es que veis todos los productos es como bien, bien, bien. Y es el Snow Fairy, es el Shower Gel. Yo de geles de Snow Fairy no tengo, pero sí que tengo esto. Así que es exactamente el aroma que tiene, que es maravilloso. Esto huele a, perdón, esto huele a este algodón de azúcar de las ferias, estas bolas así de ferias rosas, que te las como azules, que te las comes, que es azúcar puro hecho algodón. Pues me huele a eso, huele a súper mega dulce, súper mega empaladoso. Lo digo para la gente que sabéis, gracias a estos olores o la gente que os encantan, que sepáis que este es un olor que a mí me vuelve crazy. Y viene en 100ml, que no es poco para ser un gel. Y por último, y esto sí que me ha robado el corazón, viene de la empresa Ciate, el Glow to Highlighter. Que de Ciate London ya nos habían llegado cosas en cajas o en calendarios, como por ejemplo algunos rubores. Creo que fue en alguna caja de Look Fantastic de alguna beauty box que nos llegó de Ciate un iluminador, pero era en realidad un rubor. Y este parece que sí que va a ser iluminador, iluminador, así que me muero de ganas de probarlo. Según la imagen y según uno que también venden en la web de Look Fantastic, por fuera la caja no se parece mucho, pero bueno. Es así como un tono rosa, o sea que es como un highlight que tirará un poco más al tono rosáceo. Así que no sé, será cuestión de probarlos y si me hago con la caja, por Dios, dime que sí, que me vas a hacer esto posible. Pues ya os contaré, swatcharemos por aquí. Me pondría hasta el gel si hace falta, me pongo el gel y me pongo aquí espuma. Y ahora vamos a por la siguiente cosa que esto os va a reventar la cabeza. Tomen asiento, porque si sois de tensión alta os vais a desmayar. Primor ha sacado la primera caja de suscripción mensual, que me lo ha dicho una suscriptora mientras estaba de viaje, pero es que cuando he llegado aquí y me he puesto a ver que es súper mega oficial, me lo ha dicho otra persona después y era como, Dios mío, está pasando, no puede ser. Así que voy a leerlo porque todavía no lo he leído, estoy muy nervioso, el precio me parece increíble también. No sé cuántos productos van a venir, vamos a sorprendernos juntos. Dice, es Primor y cabe en una caja. Lanzamos la primera cajita, la primera box de diciembre y pone la quiero por 10 euros. Y le podría clicar, pero espera, no quiero clicar porque quiero leer el cómo funciona. Dice, suscríbete. Cada Primor box contiene un mínimo de 5 productos, mínimo, como ASOS, y val solo 10. Principalmente de perfumería, maquillaje, cosmética y cuidado personal, pero también podrá recibir productos de parafarmacia, accesorios y alimentación. ¿Por qué no? El valor de la caja es superior a su precio y sin permanencia, o sea que es prácticamente, yo creo entonces, que como ASOS, ¿no? Ahora nos meteremos en lo de quiero la primera, a ver qué es lo que nos hacen, si suscribirnos o hago, porque es que la voy a contratar aquí, ahora mismo, en directo, con ustedes. Bueno, en directo no, porque este vídeo está pregrabadísimo, pero ya me entendéis, que yo lo habré hecho cuando lo veáis. Recibe tu cajita. Novedad, empezamos este mes de diciembre, yo esto lo apoyo, es que estas cosas me gusta apoyarlas, porque es lo que queremos. Luego lo que no puede ser es, ay, que se hagan más cajas, más suscripciones y salen una y no hacemos nada. Pues entonces no se sienta apoyada la empresa. Desde Gcam Makeup me gustaría que todos los seguidores de cajas nos uniramos ahí con fuerzas para apoyar esta iniciativa, y más siendo de Primor, que cuántas alegrías nos está dando en la vida. Empezamos este mes de diciembre, cuando tú te suscribas recibirás la primera cajita del 15 al 20 de diciembre, que no está nada mal, porque estamos a 10, si me suscribo ahora llega la semana que viene, entra en la próxima. ¡Ojo! Hay unidades muy limitadas. ¡Ojo! O sea, yo ya la tengo y vosotros no. A ver qué hacéis. Los siguientes meses efectuaremos el cobro automáticamente el día 2 y recibirás tu caja entre el 10 y el 15. Ah, bueno, entonces sí que es una suscripción bastante seguida, a ver cómo funciona esto luego por dentro. Cuídate. Ya tienes tu primera box, cuídate y descubre nuevos productos. En el blog de Primor subiremos artículos y consejos para que puedas darle un mejor uso a los productos. También puedes ver más información de los productos en la sección cajita del mes. Danos tu opinión. Hemos creado Primor Box por y para ti. Cada mes te enviaremos una encuesta para saber tu opinión de los productos que has recibido. Esto nos ayudará a mejorar y hacer cajitas más adaptadas a tus necesidades. Además, por participar en la encuesta entrarás en sorteos de grandes premios. Primor, felicidades. Me encanta porque además este momento de danos tu opinión es tan importante para una empresa. Que una empresa nos pregunte como consumidores qué nos parece la caja, si nos ha gustado o no nos ha gustado. Ese no nos ha gustado para ellos es muy importante para poder mejorar y para saber por dónde tirar. Y más una empresa que no se dedica a esto de las cajas. Creo que puede tener mucho éxito Primor porque entre que son muy especialistas en skin care, make up y en todo lo que hemos mencionado antes, saben que consumimos. Ellos tienen un estudio de mercado de cuáles son los productos que más se venden, cuáles son los que menos. Así que tienen todas las de ganar y puede convertirse en una caja muy puntera y que haga una gran competencia a dos cajas que tenemos aquí, que a lo mejor son las que son más top, que pueden ser Beerbox o incluso Look Fantastic. Así que veremos si esta guerra que empieza también nos beneficia como consumidores. ¿Quiero suscribirme? Quiero suscribirme. Vamos a ver qué hay que hacer. Vale, hay que rellenar cosas. Así que os hago un corte pero lo relleno de todo ya. ¿Cómo se llama mi calle? Estoy tan nervioso que es que no sé ni escribir. Ya está. Estoy suscrito. Gracias por tu compra en Primorbox. Así que ya está. En principio voy a apoyar a esta empresa, voy a apoyar esta iniciativa. Así que ya veremos qué tal. Espero que vaya todo bien. Es bastante barato, 10,99. Espero que dentro de lo que cabe vengan productos que podamos usar, que nos gusten, que os puedan gustar y motivar en el canal para que también os suscribáis más a la larga. Por si no os queréis arriesgar y podéis, yo os dejo, podéis utilizarme como cobaya a ver cómo le va a este chico en los primeros 2-3 meses y luego ya si eso os decidís. Yo por contra creo que va a pasar mucho lo que pasa siempre y es que habrán productos que por mi perfil de persona, por mi manera de maquillarme, no me van a gustar. Como por ejemplo los pintalabios que es un spoiler que ya viene directamente en la caja de diciembre. Y yo ya sé que es un producto de los 5 que ya es un not. Así que espero que los otros 4 estén muy on point. Ya está, hasta aquí el vídeo porque a ver cómo vamos de batería. Encima tenía una cámara súper poco cargada, súper poco preparada. Bueno, vamos bien para que me despida. Espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, darle like. Este vídeo no os digo si queréis compartirlo. Compartidlo. Yo creo que este vídeo sí que es muy importante que lo vea todo el mundo tanto por el notición de ASOS como por el notición este de Primor que es como una mega hiper locura. ¿Cómo han podido hacer esto? Os digo que a partir de hoy este puede ser el inicio de algo muy bueno y puede ser el principio del cambio en las cajitas mensuales como las conocemos porque Primor ahora tiene una, yo creo que, una especie de presión muy fuerte para por lo menos asemejarse a las cajas que saben que triunfan aquí en España de suscripción que todos sabemos cuáles son. Entonces, Primor, os deseo muchísima suerte. Ojalá algún día hagamos algo juntos, de verdad. Quizá muy en el futuro, pero me encanta que hayan iniciativas así. Así que yo encantadísimo y encantadísimo de añadir este tipo de contenido al canal. Así que, si eres nuevo o nuevo en el canal, esto es lo que vas a ver por aquí. Soy Jake de G-Cup Makeup y suscríbete al canal si no lo estás porque qué locura sería no estarlo. Lo estás comprobando ahora mismo. Activa esta campanita para que YouTube te avise siempre de que subo vídeo y más estos últimos días que aquí están saliendo vídeos de productos y de cosas prácticamente diarias. Pensad que yo tenía que subir hoy un vídeo, que no he subido y que voy a posponer. Mañana tenía que subir un vídeo que no voy a subir porque ahora sigo aquí grabando para que mañana tengáis un vídeo reciente de novedades, de dos cosas que han salido nuevas. Y el domingo tenía que subir un vídeo que voy a posponer porque We wish you a Merry Christmas, we... ¡Hostia, cómo pesa! We wish you a Merry Christmas. ¿Habéis visto qué árbol más bonito de Navidad me han enviado? Supongo que sabréis lo que es, ¿no? Empezar a multiplicar el tamaño de lo que puede caber aquí y ya os haréis una ligera idea. La verdad es que esto es lo más parecido a un árbol de Navidad que va a haber en esta casa. O sea, es que vivo entre cajas. Ya, esto es así, es una realidad. Y te dejo por aquí mi Instagram personal, que es lo único que tengo aparte del canal de YouTube, donde me llamo igual que aquí, Jacob Makeup, que me podrás encontrar fácilmente. Por allí un montón de actualizaciones, novedades, cosas como esta, como el vídeo de hoy que lo he avisado por allí. Y creo que habéis visto que ha sido bastante intensito, interesante e increíble. Me encanta el vídeo que he hecho y creo que es el mejor vídeo de todo el año de avisaros de cosas. Y bueno, este y el de los calendarios de Adviento también me los curro bastante. Por cierto, hablando de calendarios de Adviento, me está llegando el calendario de Adviento de Glossy Box, pero la versión de Alemania, que está muy bien. Hay algunos productos que se repiten al que ya visteis por aquí, pero hay muchos otros que son nuevos. Lo digo por si os lo queréis ver, que sepáis que en cuanto llegue os hago vídeo, pero que es una posibilidad y sigue estando a la venta, 69,99. Os lo dejo por aquí linkeado y si encuentro algún vídeo en el que se hable de este calendario, os lo dejo también por aquí para que podáis ver todo el contenido y os acabéis decidiendo si comprarlo o no. Y hasta ahora, si os leo en comentarios y hoy sí que me muero de ganas de saber qué es lo que vais a hacer con Primor, si cuando me estáis escribiendo ese comentario es porque venís ya de suscribiros o si os vais a esperar y preferís ver un poquito cómo se tantea el terreno y después decidiros. Todo es válido, todo es respetable, pero dejadme por aquí el comentario para que yo lo sepa y pueda contestaros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, un vídeo de viernes, nos vemos todo el fin de semana, tanto sábado como domingo, sí o sí. I promise you. Muchas gracias, os adoro. See you soon y que empiece bien el fin de.